Hola amigos, tantos mariscos. Hoy hacemos platos deliciosos con mariscos, con esta caracora. La concha muy bonita y la carne múrica muy deliciosa. Hoy hacemos dos recetas no muy difíciles. Tomar la pena practicarlas en su casa. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Hoy hacemos un plato muy delicioso, con caracora y col. Estos son los ingredientes que necesitamos hoy. Dos caracoras. Gol, pero vamos a utilizar la amida más o menos. Jengibre, ají y cebollito. Ahora primero vamos a trabajar un poco con la cola. Deshacemos un poco con la mano. Solamente vamos a utilizar la parte hermana. Y esta parte dura la dejamos. Ya es suficiente. Ahora vamos a cortar el jengibre en repanados. Cortamos el cebollino en trozos. Cortamos el ají en varios trozos. Ahora vamos a trabajar con las carnes de caracora. Estas son las carnes sacadas de las caracoras. Primero practicamos un corte a la amida. Sin cortar del todo. Y luego cortamos en rotajas de esta manera. A continuación vamos a escaldar un poco la carne de caracora y el alcohol. Está listo el preparativo. Ahora empezamos la preparación de este plato. Primero vamos a escaldar un poco la caracora y el alcohol por separado. Primero vamos a escaldar un poco la caracora. No se debe escaldar mucho tiempo. Basta con unos segundos. Ahora ya podemos retirar. En el mismo agua vamos a escaldar un poco la caracora. Ya es suficiente. Ahora vamos a retirar la cola. Escurrir un poco. Ahora ponemos unas cucharadas de aceite a calentar. Remuevemos un poco para cubrir todo el fondo de la sardina. Primero vamos a sofrir un poco el jengibre, el cepoino y el ají. Dejamos sofrir hasta que sale el aroma. Ahora vamos a poner primero la col. Ahora ya podemos agregar la carne de caracora. Se debe utilizar la carne bien fresca. Estas caracoras son compradas hoy. En Chendal hay muchos mercados de mariscos. Ahora vamos a condimentar. Ponemos una pizca de sal. Concentrado de caína, un poco. Azúcar, latín. Un poco de espino de cocina. Y un poquito de salsa de soya. Un poquito. Está listo este plazo. Trocear la col con las mangas. Cortar el jengibre en rotas. Cortar el cepoino y el ají en trozos. Cortar la carne de caracola en rotas. Escalgar por separado la carne de caracola y el ají por unos minutos. Escurir y reservar. Poner unas cucharadas de aceite a calentar. Sofrir el cepoino, jengibre y el ají hasta que salen el aroma. Poner la col de caracola. Reporber un poco. Contimentar con sal, concentrar con gallina, piro en mi cocina y salsa de soya. Reporber un poco. Servir caliente. Un placer haberles hecho este plato delicioso. Caracola con cor. La preparación de este plato no es muy difícil. Vale la pena practicarla en su casa. Hola. A mi lado está Maestro Tang. Hola. El ex-cocinero de un restaurante del Hotel Interconieta. Hoy va a ser un plato delicioso de ching-ta. Navaja con pepino. Estos son los ingredientes. De navaja vamos a utilizar unos 300 gramos. De pepino vamos a utilizar dos. Estos son los condimentos. Sal, concentrada de gallina en polvo, hacer sésamo y aceite de pasaje. ¿Me encanta? Ok. Empezamos ahora. Primero va a encender el fuego para calentar el agua. Luego vamos a cocer un poco la navaja. Eso es interesante. Mientras tanto, el pepino va a cortar el pepino. ¿Ya llegó? ¿Ya llegó? El pepino se debe cortar en tierras de unos 6 centímetros. Más. El agua ya está llenando. Ahora vamos a cocer la navaja. Ya creen. La cocción tarda poco tiempo. Ya se puede retener. Ya se puede retener. Ahora vamos a sacar la carne de navaja. Primero tenemos que ponernos los guantes. Es muy fácil sacar la carne de navaja. Es necesario quitar esta parte negra, no cojita. Primero vamos a contimentar el pepino en este tazón. Ponemos estos ingredientes. Vamos a sacar calcaina, sal, un aceite de wasabi y aceite de sésame. Vamos a mezclar un poco. Luego disponemos del pepino conimentado en esta fuente. Ahora vamos a condimentar la carne de navaja. También es necesario poner estos condimentos. Sal. Hace de sésame. Voy a hacer el wasabi un poquito. No se puede poner mucho. Un poco picante. Ahora encima vamos a poner la carne de navaja. Está listo este plato delicioso navaja con pepino. Muy fácil, rápido, pero delicioso. Vale la pena practicarlo en su casa. Si sin duda o sugerencia puede comunicarse con nosotros por correo electrónico que aparece en la pantalla. Chao, hasta la próxima edición. Hasta la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!